Plata de si no tenemos plata, los que andan sin presupuesto y que tienen que trabajar por estos días mucho por cuenta de los incendios que estamos viendo en Colombia son los bomberos. Y Hugo Mario, me llegó este anuncio que están haciendo los bomberos de Dagua en el Valle del Cauca, en su región, haciendo bingos para poder comprar un camión de bomberos y así apagar los incendios forestales. Escuche. Hace unos meses atrás perdí mi casa en un incendio y vi cómo los bomberos luchaban para poder apagar las llamas y sé que hubiese sido más efectiva si hubiera tenido el camión cisterna. A mí se me quemó gran parte de un predio y aunque los bomberos hicieron todo lo que pudieron, hizo falta el camión cisterna para apagar las llamas. Juntos podemos hacer más. Únete a las personas que han colaborado en la compra de bonos de la rifa de una moto para obtener el camión cisterna que necesita nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dagua. Sorteo este 30 de octubre. Punto de venta en Clic HD, Dagua, Borrero Ayerbe y Cremal. Y en la Estación de Bomberos de Agua. Apoyemos y construyamos esperanza. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dagua. Con rifas. Están tratando de encontrar el presupuesto para comprar el camión cisterna y John Andrés Porras es el jefe de desarrollo institucional de los bomberos de Dagua quienes están haciendo esta rifa. Imagínense en lo que andamos. Don John Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Camila. ¿Cuánto necesitan recoger para poder comprar el camión cisterna y así tener lo que se necesita para poder apagar los incendios? Bueno, Camila, hoy nuestro proyecto de adquisición del camión cisterna está alrededor de los 450 millones de pesos. ¿Y las boletas que van a vender, la rifa que están haciendo de la moto aspira a que puedan recoger toda esa plata para poder comprar el camión cisterna? Ok, Camila, mira, nuestro proyecto tiene varias fuentes de financiación. La primera es los ingresos que obtenemos por sobre tasa bomberil, que es un recaudo municipal. Algunos recursos propios de nuestras unidades de negocio, actividades de capacitación y demás. Y parte del excedente, lo que haría falta, pues una de las fuentes de financiación es este bono que le estamos ofreciendo a nuestras comunidades. Jefe Porras, para entender un poquito mejor el cuerpo de bomberos de Dagua, ¿con qué cuenta? Y es decir, cuando hay un cuerpo de bomberos en una ciudad o en un municipio, ¿cómo se calcula el presupuesto o el aporte que le van a dar o la inversión que va a recibir del Estado el cuerpo de bomberos? Ok, mira, los cuerpos de bomberos en el país básicamente son, o más bien la prestación del servicio público esencial de los bomberos en el país está a cargo del Estado en sus diferentes niveles, en este caso a nivel municipal. Normalmente nosotros presentamos unos presupuestos, esos presupuestos deberían ser concertados con el municipio. En este caso nosotros para este año tenemos cerca del giro de aproximadamente 600 millones de pesos para funcionamiento durante todo el año, pero pues evidentemente ese recurso no alcanza, entonces los cuerpos de bomberos con nuestras unidades de negocio aportamos algo más de recurso para el funcionamiento y bueno, en esta ocasión no nos alcanza con lo que tenemos de sobretase a recursos propios y debemos acudir a este tipo de actividades para poder tener los equipos que hoy necesita nuestro municipio. Dice usted, John Andrés, que necesitan 450 millones para comprar un camión cisterna. ¿Esto quiere decir que hoy ustedes, los bomberos de agua, están transportando el agua en qué? ¿En qué la llevan a la hora de atender las emergencias, los incendios? Ok, mira, hoy nosotros contamos con una unidad de incendios, es un vehículo Chevrolet C30 del año de 1983 que tiene una capacidad de 300 galones de agua. Hoy el vehículo que nosotros esperamos poder concluir, el proyecto de camión cisterna, es un vehículo evidentemente pues del último año y que transportaría aproximadamente 1.200 galones de agua con mejores capacidades, es un vehículo que nos presta o nos va a servir para atender obviamente por ejemplo temporadas secas como la que estamos viviendo, pero que en temporadas de lluvia también nos va a permitir hacer el suministro de agua potable a estas comunidades o a nuestras comunidades alejadas que en algunos momentos también se ven afectados. Entonces es un vehículo que está configurado con unas características que puede atender ambas actividades, es un vehículo muy versátil. Jefe Porras, para entender un poquito mejor, es que a ver, si ustedes necesitan este carro que ustedes dicen que es algo coyuntural, ¿ustedes qué relación tienen con la unidad de gestión de riesgo? Ustedes por ejemplo pueden decir a gestión de riesgo, mire, este es el presupuesto que nos aprobaron, tenemos tanto dinero, pero en esta coyuntura pues necesitamos esto o ustedes con gestión de riesgo no tienen nada que ver o no tienen como pedirle ayuda en ciertos momentos cruciales que son de emergencia porque pues no se pueden, digamos, prevenir, no es muy fácil prevenirlos. Mira Camila, hay algo paradójico aquí, es que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Agua desde el año 2021 tiene radicado y aprobado por Junta Nacional de Bomberos de Colombia un proyecto de un camión cisterna, es decir, a nivel nacional se determinó que efectivamente nuestra organización requería de un camión cisterna, lo aprobaron, desafortunadamente en ese momento quien dirigía pues la Dirección Nacional se determinó que no podían ejecutar el presupuesto e hicieron un convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que bajo las últimas comunicaciones que hemos recibido por parte de tanto de la Dirección Nacional como de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que no existe el convenio vigente que lo recortan y que están en la lucha como tal de poder recuperar dichos recursos. Entonces, cuando hablamos desde el año 2021 pues evidentemente llevamos tres años esperando y las emergencias, las comunidades y todo este tipo de incidentes que afrontamos a diario no nos dan espera. Por ende, pues tenemos que tomar este tipo de acciones donde tomamos recursos que podrían ser para otro tipo de inversiones buscamos la ayuda de la comunidad para intentar resolver esas actividades o esas necesidades que tenemos actualmente. Eso le iba a preguntar, John por la falta de este camión cisterna que ustedes ahora intentan comprar con rifas, con bingos, otras actividades ¿han dejado de atender alguna emergencia? ¿algún incendio que no han podido controlar? Bueno, tanto como dejar de atender los incidentes, no siempre damos la respuesta de acuerdo a las capacidades operativas que tengamos si tú hoy nos dices evidentemente pudieron ser mejores las respuestas evidentemente sí pudieron darse mejores respuestas a las comunidades pero nosotros hoy sabemos las capacidades que tenemos son limitadas y pues básicamente como buenos bomberos atendemos con los recursos que tenemos. pues ojalá les vaya muy bien con este proceso de la rifa y puedan comprar este camión cisterna para ustedes los bomberos voluntarios de Dagua en el Valle del Cauca mil gracias por atendernos y pues mucha suerte mucha suerte con la rifa es el 30 de octubre que finalmente se sabe el 30 de octubre ya se juega se sortea la motocicleta con la que estamos haciendo pues John Andrés Porras mil gracias por atendernos y mucha suerte ojalá puedan de verdad lograr recaudar los recursos y tener el camión cisterna me decía Hugo Mario usted que está ya en el Valle del Cauca un oyente en el 301-764-4108 nuestra línea de WhatsApp que creo que en Australia hacen un calendario los bomberos y que los bomberos pues son guapisísimos y imagínese los cuerpos de los bomberos allá en Australia y lo hacen para vender los calendarios y así recaudar fondos para los bomberos y lo que nos dice el oyente es imagínese si lo hacen allá en Australia un país completamente desarrollado con mucho mayor presupuesto no nos va a tocar a nosotros hacer alguna cosa así también pero es una pena Camila porque estos son unos socorristas son unos unas personas unos héroes diría yo Camila que prácticamente se dedican a salvar vidas es que lo hacen casi que a diario ¿a quién acude uno Camila cuando hay una emergencia? pues a los bomberos desde cuando se queda un gato atrapado en un árbol hasta cuando se está incendiando un edificio y pues es lamentable que no tengan los recursos en algunos municipios de Colombia como en Dagua y tengan que acudir a este tipo de actividades de rifas de bingos a vender empanadas y demás para poder recoger los fondos necesarios pues así nosotros ojalá les vaya muy bien con la rifa a los bomberos de Dagua si nosotros llegamos al final de esta emisión vamos a hacer una pausa cortita pero no se muevan porque ya vamos a seguir con más noticias de Colombia y del mundo aquí conectados con ustedes en Blu Radio la felicidad